Hijo de ya no te dejes Atribular no dejes que tu cuerpo entre mal Hijo de ya vence toda tentación Mantente en rectitud, mantente en conexión Con oración te pido un padre protección Para vencer la confusión Dame fuerzas para huir como un león Y espantar a demonios que me quieran alegrar de ti Almighty Holy One, ya vives en mí Y a la vez yo y yo vive en el King of Kings Así es que no hay más que decir Tan solo mira para abajo Protégueme, alejame del que me quiera tentar Pa' verme tropezar en mi corazón No puede entrar el mar, porque reina ya El Todopoderoso vencerá Escucha mi canto, ya obvia santo Enciende la llama sagrada desde lo alto Confíjame en tu manto, calma mi llanto Escúdame con fuego y dame aliento y me levanto Y es que en rectitud al mar me estoy enfrentando Y en un camino recto no se puede ir esquivando Hijo de ya no te dejes atribular No dejes que en tu cuerpo entre mal Hijo de ya vencer toda tentación